De una hombre, no quiero yo, eh. Quiero pasar un verano tranquilo. Te escuché decir eso. Vamos a cantar, vamos a cantar con Susana esta canción. ¡Ay, Lalito! ¡Te quiero! A ver, ahora sí. Bueno. Bienvenido, amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, que ha asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Nuevo brote de esperanza, ya se flora en primavera, aspirando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, que ha asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido, 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 amor. Amor. ¡Bien! ¡Bien listo! ¿Está? Mira tus chicas Pero oiganme una cosa ¿No está? Chicas, chicas, chicas Ustedes que lo siguen por todos lados ¡Sí! ¡Ya va! Pero ustedes que lo siguen por todos lados ¿No está más lindo, más joven? Más fraquito que nunca Pero vos sabés Tú estás más flaquito Sí, es el trabajo, mucho trabajo Sí, agarró la guitarra y salió otra vez Para todos lados a llenar los estadios Chucho, no sabes Yo vengo al programa y me emociono tanto Porque de verdad te quiero Nos conocemos hace tantos años Y te quiero y te admiro profundamente Porque poca gente sabe Lo que te conocemos desde el comienzo mismo De tu carrera Lo que has laburado en tu vida Lo que hemos laburado Lo que es la única manera Lo que has peleado Y por eso este lugar que te has ganado Maravilloso De la superestrella que sos Te lo has ganado a fuerza de trabajo Y vos también Y vos también Todos trabajamos Pero es que realmente la gente quiere verte Mira esas chicas que te siguen de toda la vida Y te escuchan Yo he estado en recitales El año pasado fui a ver un recital El Palo y casi me muero El año o el anteaño Casi me muero con los años Primero todo el mundo sabe tus canciones Que eso es una cosa mágica Porque todos fueron éxitos Todos, Palo, todos Es una cosa Yo me he propuesto en la vida Hacer música Música para alegrarle la vida a otra gente Aparte de mi felicidad de poder escribirla Pero me parece que Cantarle a la vida en su aspecto positivo Por eso estoy un poco triste estos días ¿Por qué? Porque te escuché decir por ahí Que no querés saber más nada de enamorada No, basta Estoy tan feliz, Palo No, no, por favor No quiero llorar No quiero que me molesten No, no Vos has tenido hasta en eso Dios te tocó Un matrimonio impresionante Una familia increíble Todos los chicos artistas Unos nietos que no puede ser Cuando cantaba el otro día Se enana acá el año pasado Creía que me iba a morir Elena Pero no se podía creer Sigue cantando Todos, todos, todos Todos tocan algo Y cantan en coro Todos artistas Pero yo digo No quiero Su No quiero De ninguna manera Que llegues un día A cantar una canción triste Ni que llegues Que estés triste Porque el amor El amor El amor Mira, antes de fin de año Yo estoy seguro Bueno, ojalá Pero, qué sé yo Viste, no me gusta a nadie Mirá si te toca cantar una canción Como esta que yo escribí un día Ay, a ver Mirá No quiero que cantes nunca esto A ver A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que usted Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Me espera Lo mismo que a usted Porque se sigue negando El amor El amor que voy buscando Lo mismo Que usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Qué tema, qué tema Ese tema es impresionante Pero no va a cantar nunca No, yo no lo voy a cantar Pablo, yo canto las tuyas Pisa en el piano, piano Cuando salen las tuyas Ganan todos Porque saben todas Saben las letras Saben la música Saben todo Es increíble Esta canción Me acuerdo cuando salió Yo sé que este año Mirá También tenés que estar Un poquito predispuesta Ya sé Que no quiero Estoy a la defensiva Me han pegado un poco Las últimas Bueno, no De eso se trata la vida La vida No, pero tanto no ¿Quién sabe más De este tema que vos Que sos una luchadora Una peleadora Que hay que seguir buscando Hay que buscar El amor Se va a presentar en un momento A lo mejor cuando Depende Hay cosas Hay una maldición árabe Que dice Ojalá que te enamores Porque el amor Trae sufrimiento Hay cosas fabulosas También Pero también trae sufrimiento Ojo con eso Hay de todo Y en este momento No tengo ganas de eso Pero bueno Puede pasar Es parte de la vida Es parte de la vida Y yo sé que Yo también tuve lo mío Ya me parece que Ya he amado mucho Busque, busque Entonces va a poder Cantar esta canción Yo también En un momento Andaba yo en esa ¿Y qué cantaste? En esa situación Y canté esta canción Vamos a ver Mira A ver Vamos a cantar Te buscare Carino Carino por todas las veces No podré hasta encontrarte Yo necesito tu amor Te buscaré Y el día que eso te encuentre Sé que todo diferente Podré cantarle al amor Te buscaré Iré como un vagabundo Andando por todo el mundo Y un día te encontraré Te buscaré Y el día menos pensado Me sentiré enamorado Y entonces podré cantar Vamos, escucho Venga Viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva el amor Viva la vida, viva Que de este mundo son lo mejor Y el día menos pensado Me sentiré enamorado Y entonces podré cantar Viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres Que de este mundo son lo mejor Amor Es estar mirando el Club del Clan Está igual Es estar mirando el Club del Clan Te lo juro No, Lalo Pero ve lo que es Es increíble Oh, tenés otro preparado Yo voy a estar ahí brindando con vos Ay, querido Porque vas a tener el corazón Pleno De alegría Ay, Pablo, como te amo Te va a palpitar Bueno, yo te aviso El corazón contento, vas a ver Cuando tengo el corazón contento Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás Yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Venga que sea así Y mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría Eres sueño en mis noches Eres luz de mis días Tengo el corazón contento Corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí ¡Tres! Te dirás que esa es la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí ¡Vamos! ¡Eso ahora! Tengo el corazón contento Corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí Tengo el corazón contento Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas ¡Venga que sea así! ¡Vamos! Que mi vida comienza Cuando te conocí ¡Vamos! 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 ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué genio que sos! Lanzito, gracias Gracias, chicos Gracias Gracias, mis chiquitos Lanzito, vení Vení, vení un minuto ¿Hace cuánto que son amigos? Son mellizos 50 años ¿Y siempre tuvieron esas? ¿Se llevaron vidas desde que se conocieron? Lo que yo quiero contarte, vos lo sabés Que yo te lo conté alguna vez porque yo era muy chiquito Y lo escuchaba él cantar ya y me emocionaba Claro, él era famoso Mi amor, pero me gusta esa amistad Me gusta ese cariño Porque en todos lados lo veo juntos Y es una cosa, es fabuloso estar 50 años Con alguien, ¿entendés? Que te ama de esta manera Y vos también, por supuesto Dalito, yo te quiero porque sos tan bueno Y me hacías tan feliz en el Club del Clan Nos vamos al living Nos vamos al living a hablar